Todo bien, vamos a bailar lo bonito, agarrando a su pareja, lo te gusta bueno, se puso muy bueno, denle la vueltita, denle la vueltita. Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor, nuestro amor no puede ser, no me atiendas corazón. Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer, dame bien sin deponer, pero ya me enamoré. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de ti ser, quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me atiendas corazón. Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me atiendas corazón. Y yo por lo baile la gente más alegre, la gente de Santo Domingo, la gente del Carmen, la gente más divertida del Ecuador, Y yo por lo baile la gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre, no me atiendas corazón. Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer, dame bien sin deponer, pero ya me enamoré. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de ti ser, quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me atiendas corazón. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de ti ser, quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me atiendas corazón. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de ti ser, quiero un poquito, no me atiendas corazón. Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de ti ser, quiero un poquito, no me atiendas corazón. ¡Gracias!